Este martes 30 de octubre de 2018 en la noche con mucha lluvia sobre el estadio en Brasil ganó el equipo de Argentina River 2 a Gremio de Brasil por 1 Un gol, ¿no es cierto? Bueno, por el campeonato de la Copa Libertadores de América Uapé, jugador de River, concretó el primer gol y el segundo Pitti Martínez de River Play Concretando el segundo con una buena presión con un penal donde estuvieron dando vuelta Si lo cobraban el penal, era penal y era penal River con este golazo se consagra como ganador y los jugadores brasileños se encontraban un poco nerviosos Quisieron matonear al respiro y el uruguayo Terminó el partido y los hinchas de River festaban con mucha energía y con el merecido triunfo Una Copa Libertadores donde, bueno, los equipos argentinos irán avanzando Reportando para El Planeta Tierra, antes y noticias